En este video vamos a ver las cosas de punto de vista de Minitar 19. Muchos de mis videos están con Minitar 16, 17. Pues lo que voy a hacer es un video general, ¿verdad? Para muchas de las cosas que están hechas en mi canal, las puedan hacer con Minitar 19. No hay muchas diferencias. La mayor diferencia es que Minitar 19 eliminó el Project Manager. Y lo veremos al final, pero no hay una diferencia muy marcada. Pues vamos a ir a mi página, mat.uprag.edu, días.html. Entonces vamos a comenzar buscando un conjunto de datos que se llama Historia del bateo. Historia del bateo promedio, ¿verdad? Aquí dice serie de tiempos, se puede usar también una serie de tiempos. Pero en este caso lo vamos a usar para la estadística descriptiva y hacer algunas gráficas que generalmente se hacen en un curso de estadística 1, estadística elemental. Entonces, la historia del bateo, seleccionamos aquí, ¿verdad? Usted puede seleccionar, si tiene varios Minitar, puede seleccionar el Minitar 19. Acá habrá un Minitar 19. Entonces, una vez él abra, nosotros vamos a estar haciendo las cosas básicas que hace Minitar 19 con estos datos. Que son más o menos la historia del béisbol. Desde el 1870 hasta el 2019. Ya habría Minitar 19. Lo que voy a estar haciendo ahora es acomodándolo, ¿verdad? En la pantalla que capturo para poder hacer los videos. Así que vamos a capturarlo por aquí. Ponerlo dentro y que ustedes lo vean bien. Ya tenemos los datos aquí. La columna que vamos a estar prácticamente trabajando es la columna C19, Bating Average, bateo promedio, ¿verdad? Y en una ocasión vamos a usar la C3, que es números al bateo. Pues si queremos las estadísticas descriptivas, ¿verdad? Las estadísticas de tendencia central y de variabilidad del bateo promedio, pues hacemos Stat, Basic Statistic, Display, Descriptive Statistic. La variable que estamos estudiando, ¿verdad? O vamos a practicar hoy con Minitar 19, pues es BA. Y los estadísticos que podemos estar interesados, ¿verdad? Eliminamos el Standard Error of Min, podemos marcar el coeficiente de variación, el Trim Min, podemos eliminar los N, No Missing y Missing. Eso está más que suficiente. Damos OK. Y damos OK. Y entonces, pues, esto es otra cosa nueva. Minitar ahora presenta los datos mucho más bonitos que lo hacía antes. Entonces, nos está diciendo, ¿verdad? Que la variable BA tiene un promedio de .262, 63, ¿verdad? Que uno en el algod del béisbol dice que batea .263 promedio. Tiene un coeficiente de variación bien bajito, poco variable, ¿verdad? Y un máximo, hubo una temporada que batearon 309, ¿verdad? O .309. Ya tenemos ahí, pues, las estadísticas descriptivas. Ahora podemos hacer un diagrama de dispersión, un scatterplot, que más bien uno lo usa más en regresión lineal, que lo vamos a ver más adelante en el curso. Y entonces ahí hacemos Graph, scatterplot. Solamente para ir ilustrando, como les decía, Simple, ¿verdad? La variable Y es la variable BodyNavage, el bateo promedio. Usted cree que depende, ¿verdad? De la variable de número de veces que va el bate, la C3. Y hacemos OK. En las versiones anteriores de Minitab, lo que hacía Minitab es que hacía un pop, pop, ¿verdad? Salía a la pantalla, a la gráfica. Ahora no. Ahora usted la tiene aquí, en la parte donde uno la conocía antes como la parte de sección. Esa es una de las diferencias grandes. Si le doy doble clic, ¿verdad? Pues, me va a activar la parte de editar la gráfica. Que, en este caso, ¿verdad? Uno le podría cambiar el título y demás. Y le da doble clic al título y uno dice, puede borrarle la parte que dice scatterplot. Y damos OK. Y en este caso, ¿verdad? Aunque eso se va a ver más adelante, vemos que no hay ninguna asociación. El número de veces que usted batee, nada tiene que ver con el promedio. Después que usted haga los cambios, esto es nuevo. En el Minitab 19, usted tiene que oprimir OK para que la gráfica quede editada. Y ahí tendríamos un diagrama de dispersión, ¿verdad? Para la variable BodyNavage y número de veces al bate. Ahora vamos a hacer un histograma con la variable BodyNavage, ¿verdad? Bate o promedio. Hacemos Graph Histogram. Está por aquí. Graph Histogram. Y la variable que nos interesa, Simple, ¿verdad? La variable que nos interesa. Es la C19 BodyNavage. Bate o promedio. Damos OK. Aquí podemos hacer un par de cositas más interesantes. Se cubren, que siempre cubren mis clases. Damos doble clic para activar el editor de gráfica. Y el número de clases, ¿verdad? No es la raíz cuadrada del número de datos. Tenemos ciento... Podemos ver los datos aquí, si desean. Tenemos ciento cuarenta y ocho datos por ahí cerquita. Y, pues, obviamente la raíz de doce es la que utilizaríamos, que sería... Perdón, la raíz de ciento cuarenta y cuatro, que es doce, sería la que utilizaríamos. O sea, que lo que voy a enseñar es cambiar aquí el número de clases a que sea doce. ¿Estamos? Es bien fácil. Este es el eje de X que estoy señalando aquí con el cursor. Y este es el eje de Y. En el eje de X, generalmente, yo escoger esta esquinita, porque no falla. Damos doble clic, bien rapidito, ¿verdad? Como que así. Para que se active. Y entonces vamos a donde dice VINING. Y en este caso yo le pongo NUMBER OF INTERVAL, que yo quiero que sean doce. Porque es la raíz cuadrada más cercana a la cantidad de datos. Damos doce. Y damos OK. Y ahí cambiamos, ¿verdad? La apariencia de la gráfica. Y entonces si uno desea tirarle encima la distribución normal, la curva normal, a ver si se ve. Simplemente hacer right click, ¿verdad? Al ratón con el lado derecho, dice ADD. Y aquí dice DISTRIBUTION FIT. Y le das NORMAL. Y ahí vemos, ¿verdad? Que no parece ser muy normal. Aparentemente no hay muy buena normalidad en el bateo promedio. Vamos a presumir que usted quiere cambiarle el título. Da doble clic, es bien fácil. Y entonces en vez de Instagram, pone histograma. Y le cambia el título aquí, ¿verdad? Que diga D, bateo promedio. Estamos solamente ilustrando, ¿verdad? Como le decía, las cosas que hace Minita. Y damos OK aquí. Y OK. Y ahí tenemos la gráfica. Muy chévere, ¿verdad? Muy bonita. De, volvemos a abrir la doble clic si usted la quiere editar más. Y esta sería la, podríamos cambiar la variable a la Frequency. Y le ponemos Frecuencia. Usted se entretiene ahí, ¿verdad? Esa es una de las cosas chéveres que tiene Minitab. VA, le puede cambiar el bateo promedio. Esta, de hecho, esta es de las bondades mejores que tiene Minitab. OK. Perdón, aquí damos Escape, porque yo sin querer. Vieron, observaron que como le di Escape, no le di OK y no cambió. Pero, por lo menos, ya le ilustra lo que quería decirle. Doble clic y puede cambiar cada uno de esos ejes, de los nombres de los ejes. Ahora vamos a hacer un BoxPlot con la variable VA, ¿verdad? Bateo promedio, VA. Vamos Graph, BoxPlot y Simple. Damos OK. Y buscamos la variable C19, que es la que estamos trabajando hoy. Damos OK. Y listo. Y ahí tenemos el BoxPlot. Si usted, con el ratón, se posiciona encima de los outliers, él le va a decir, ¿verdad? Que en el row 90, row 125. Vamos a buscar esos dos para que usted vea qué años estamos hablando. Como le decía ahorita, el 125 es 1895 y el 90 es 1930. Esos son los outliers. El outlier más grande es el 126. El 126 es 1894. O sea, todavía el béisbol, desde el punto de vista del gran biólogo Stephen Jaguil, que escribió un libro sobre el béisbol, no había evolucionado lo suficiente. Por eso es que tenemos esos outliers en esas primeras épocas, ¿verdad? De entrada al béisbol, cuando empezó a formarse el béisbol. Bueno, ahora voy a hacer algo para enseñarles que también Minitab codifica y ahora lo hace mucho mejor que antes, o más cómodo, ¿verdad? Tenemos aquí que nuestra hoja de cálculo llega hasta la columna C28. Y yo a la C29, pues, quiero ponerle, dividir el béisbol en dos etapas. La primera etapa está en 1950 y la segunda etapa está en el presente, 2019. Eso es una... Minitab lo hace muy fácil y puede codificar muy bien. Hacemos data, recode. Y ahora yo lo quiero to test. Lo que quiero es añadirle, ¿verdad? Un código que va a ser un texto. La variable que yo quiero codificar es la C19, este... Perdón, es el year. Yo quiero el year, es el que quiero. Quiero por año. Quiero saber cómo va a ser. Y mira que el nice Minitab te dice que el mínimo es 1871 y el máximo es el 2019. El método que queremos es lo que se llama Recode Range Value. Yo le voy a decir que el mínimo es el 1871, que es el mínimo. Y voy a llegar hasta 1950. A veces Minitab no he encontrado en otras versiones que no codifica bien cuando está en el mismo valor. Pues yo siempre le pongo un punto 5, ¿verdad? Y ahí le voy a decir que a esa etapa le vamos a poner primera, de primera época del béisbol. Y ahora seguimos del 1951 hasta el presente, que sería 2019. Y para asegurarnos yo le pongo 2020. Y ahí le ponemos segunda. Y lo que estamos... Ahora vamos a tener la última columna, ¿verdad? Le dice... Lo que va a decir es que nos va a añadir la palabra primera y segunda dependiendo de la época. Le damos OK. Y observen aquí, ¿verdad? Le voy a subirlo un poquito. Que la segunda etapa, que es la... ¿Verdad? Estamos... Y aquí ya está la primera cuando estamos en el Minitab. 1950 lo vemos aquí. 51, 52 aquí. Ya tenemos la segunda etapa. Vamos a verlo aquí. Y ahí está. Entonces, podemos hacer ahora un diagrama de puntos, un Dash Plot, para ver cómo está el bateo promedio dividido entre la primera etapa y la segunda etapa. Y entonces hacemos Graph, Dash Plot. Entonces, ahora yo quiero Stack Group. Lo que quiere es Stack Group, que me va a decir, mira, si tienen el mismo promedio, pues me lo va a poner ahí, todos juntitos, pero con un color que me va a identificar si es de la primera o de la segunda etapa del béisbol. La variable que queremos hacer la gráfica es de PA, bateo promedio. Y la categoría que estamos usando fue la que creamos ahora, que Minitab la llama Recoded Years, ¿verdad? Porque fue la variable que él hizo el Recode. Y damos OK. Entonces, aquí volvemos, damos doble clic para activar la pantalla de editar el gráfico. Damos doble clic al encabezado y podemos hacer el diagrama de puntos, de puntos, del bateo promedio. Por, podemos ponerle aquí, por dos, podemos ponerle, yo le dejaría así, bateo promedio, y uno lo explicaría en la leyenda, ¿verdad? Damos OK. Se ve mejor así. Y miren qué interesante. Todos los azules son la primera etapa, y observen que toda la mayoría de la primera etapa es la que tiene un bateo promedio por encima de lo que vimos ahorita, que era el promedio general, que era 2.62. O sea, que ahí nos demuestra claramente que todas estas temporadas, el inicio del béisbol, cuando se estaba comenzando a mejorar, y ya una vez él logra mejorarse, pues todos los bateos quedan aquí. Usted ya sabe, puede seguir editando la gráfica y damos OK. Y ahí estaríamos. Bueno, ahora para finalizar, lo que vamos a hacer es unos IVA y unas gráficas de barra, ¿verdad? Para terminar de ver las cosas que hace Minitar 19. Con ello vamos a empezar abriendo una nueva hoja de cálculo. Hacemos File, New Worksheet. Y ahora entonces ellos implementaron aquí, ¿verdad? Estilo Excel, que te pone la hoja de cálculo aquí abajo. En esta hoja de cálculo nosotros ya habíamos trabajado estos datos en la clase, pero los que ven estos videos por YouTube, simplemente ahora voy a escribir las clases de un histograma que ya habíamos hecho nosotros. Así que le vamos a poner aquí como título Frontera. ¿Verdad? La frontera. Y habíamos empezado, esas fronteras empezaban con .5. Con un ancho de 7, o sea que el próximo es 7.5. 14.5, 21.5, 28.5, 35.5, 42.5 y 49.5. Y esto serían las fronteras de un histograma que ya habíamos trabajado, que se trataba de las millas que viajaba una persona para tomar un vehículo público para ir a trabajar. Así que en este lado vamos a poner aquí, frecuencia acumulada. ¿Está bien? Entonces ya sabíamos nosotros los valores porque habíamos trabajado y teníamos que la primera frecuencia era, siempre que vas a hacer una ojiva, siempre empieza en cero, ¿verdad? Siempre. Entonces, comenzamos con la suma de las frecuencias que ya tenemos. La primera era 11. La segunda era 17, o sea que 11 más 17 es 28. La tercera era 15, que es 28 más 15, 43. La cuarta era 7, 43 más 7 es 50. La próxima era 3, ¿verdad? Que era 50 más 3 es 53. La próxima era 4, son 57. Y por último, son 60, que es el total de datos que ya teníamos. Entonces, para hacer una gráfica de ojiva que Minitab no lo trae, usted puede instalarle un macro si tiene más experiencia en programación. Pero en este caso, yo siempre busco una manera más simple, ¿verdad? Por un curso de estadística elemental y puedan hacer una ojiva. En este caso, vamos a utilizar la opción de Graph Scatter Plot. Con un diagrama de dispersión, podemos hacer una ojiva. Y vamos a seleccionar la opción que dice With Connected Line. Entonces, la variable Y es la frecuencia acumulada y la variable X es la frontera. Damos OK. Y entonces esperamos que Minitab haga su cálculo. Damos doble clic para traerla al frente y el editor de gráfica. Porque esta sí tenemos que editarla. Y está nice, ¿verdad? Se ve bastante bien la ojiva, pero yo quiero este puntito aquí en el eje, en el cero. Pues entonces, es bien fácil. Damos doble clic al eje de Y. Y donde dice Minimum, usted oprime ese clip ahí y le pone un cero. Y si uno quisiera cambiarle el título, ¿verdad? Bueno, se ve bien. Usted viene, borra ahí Scatter Plot. El frec lo pone frecuencia. Borramos el puntito. Y esta es una de las cosas, ¿verdad? De hecho, no debería decir frecuencia acumulada. Debería decir distancia en millas. Porque eso es lo que está midiendo, son millas. Y entonces, en vez de frontera, aquí le ponemos millas. Entonces, voy a hacer un par de cositas más interesantes, ¿verdad? En este caso, para que vean todo lo que pueda hacer Minitab. Con esto acabamos, ¿ya? Pero no es millas. Pero yo quiero que estén los, aquí lo que yo quiero que estén realmente son las clases. ¿Verdad? La frontera. Damos doble clic y yo le puedo decir ahí cuáles son. Y ustedes recuerdan que hemos escrito .5. Dejamos un espacio. 7.5 14.5 21.5 28.5 35.5 42.5 Y 49.5 Y nos va a quedar, ¿verdad? Exactamente ahí los puntos. Entonces, para finalizar, ¿verdad? Ya se ve bastante bonita. Vamos a poner estos puntitos que están en azules. Solamente para que vean las cosas que es capaz de hacer Minitab. Le vamos a cambiar el color. Le damos Custom. Y le ponemos aquí un colorcito rojo. Y uno le puede cambiar el tamaño. Vamos a ponerle un 2 a ver cómo lo pone. Y mire que es nice. Y ahí más o menos la línea también. Podrías cambiar el ancho de la línea si deseas. Dice Custom aquí. Y la línea le puedes poner más gordita. Le vamos a poner un 3. Estoy poniendo ahí arbitrariamente. Mire que es nice. Y ahí tendríamos, ¿verdad? Unos IVA bastante bonitas. Bien similar a cómo salen en los libros. Entonces, recuerde que esto es lo nuevo. Lo hacía antes. Pero recuerdo que tú lo hacías los updates. Yo creo que ya lo cogí automático. La mayoría de ellos. Así que en el Edit Graph, déle OK. Y ahí entonces ya tenemos la gráfica editada aquí. Miren que nice. Que bonita. Para finalizar, pues vamos a hacer ahora unas gráficas de barra. Para las gráficas de barra, volvemos a ir a mi página. mat.prag.edu.diaz.html. Y en este caso, vamos a coger el conjunto de datos. Enero 2009, Minitar 19, ¿verdad? Como hemos hablado antes. Para que abra directamente en Minitar 19. Este conjunto de datos, en 2009, había hecho una encuesta dentro de mis estudiantes. Y recopilé ciertos datos. Y me gusta utilizarlo porque es un conjunto de datos real. Y lo que vamos a hacer ahora es una gráfica de barra por sexo. Y luego una gráfica de barra de sexo y programa. ¿OK? Vamos a comenzar. Ya Minitar está casi listo, ¿verdad? Para trabajar. Vamos a comenzar con la variable sexo. Que es la C3. Y hacemos una gráfica de barra por sexo. O sea, hacemos graph. Varchar. Y entonces, en Varchar vamos a hacer ahora simple. Y la variable sexo. Damos OK. Y Minitar, pues, nos va a hacer la gráfica de barra por sexo. Le doy doble clic. Esta no la vamos a editar. Ya hemos editado muchísimo. Tenemos ya una muy buena idea. Y ahí tenemos la gráfica de barra por sexo. Para finalizar, pues, vamos a hacer una gráfica de programa que estudia y sexo. Cuando usted hace una gráfica agrupada en Minitar, la variable que ponga primera es por la que va a ir cortando. O sea, que vamos a poner programa para que me diga biología, hombres y mujeres. Y así, biomédica, hombres y mujeres. Hacemos graph. Varchar. Pero ahora entonces es por cluster. Es un cluster. Damos OK. La primera variable explique que era programa. Yo realmente, si me equivoco, lo que hago es que cambio el orden. Y listo. Y la segunda es sexo. Y damos OK. Damos doble clic. Y esta es la gráfica que tenemos. Pero nos damos cuenta que tenemos un error aquí en los datos. Cuando los escribieron, hay un error. Que se vio emdica. Y aquí hay un error que tecnología ambiental está en mayúscula. Pues, eso simplemente vamos a los datos y buscamos los errores. Estamos buscando primer error. Es tecnología ambiental que está en mayúscula en la 38, C38. Entonces, yo lo que recomiendo es que busquemos una tecnología ambiental que ya está escrito. ¿Verdad? Y le da, es que sería la 27 y lo copiamos. Damos control C. Por si había algún error ahí de escritura, sea el mismo. Damos control V y le damos replace. Ya hemos arreglado ese problema, ¿verdad? De tecnología ambiental. Y el último, ¿verdad? Que es bio emdica, que está mal escrito en la 52. Cogemos, copiamos la 51, control C y lo pegamos en la 52 y damos replace. Esta modalidad es nueva en Minitar 19. Dice Update This Result. Si usted le da clic ahí, la gráfica le va a dar un update. Y ahora tenemos la gráfica bien hecha, como deseamos. Una vez más, usted puede editar toda la parte, como habían visto, los títulos y demás. Pero lo hicimos bastantes veces. Y con esto, pues, concluimos, ¿verdad? Un preview completo de Minitar 19. Y las gráficas básicas que hacemos, ¿verdad? Y los cálculos básicos para un curso de estadística elemental. Pues, muchas gracias por su tiempo. ¡Gracias por ver el video!